...tener este ritmo para conseguir el título de Liga esta misma temporada. Turno para que la Juve comience todas las miradas puestas. En este partidazo nos ponemos las pilas. Este es el equipo titular de la Juventus. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camisita del Barcelona. No sé si en este choque de trenes que ofrece la coincidencia de planteamientos, estos extremos terminarán golpeándose uno con otro. Pero al menos este 4-3-3. ¡Pase tiene una! Coutinho otra vez haciéndola de Coutinho. ¡Qué enorme el pase! Y esta jugada no llega a nada. A ver si se ponen de acuerdo y le dice a quiénes son sus compañeros, por favor. Esperemos muchísimo del cruce individual que tendremos hoy. Cristiano Ronaldo, frente a Luisito Suárez. ¿Qué van a aportar, Mario? Y sí, mirá, Fernando. De Ronaldo sabemos que es un auténtico rematador de cabeza. Esos que se dicen asesinos del área, cabezazos que agarran, cabezazos que van ahí. Y por el otro lado lo tenemos a Luis Suárez, que es un especialista en jugadas cortas. Se asocia muy bien con sus compañeros. ¡Vidal! ¡Coutinho! ¡Coutinho! Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquero. Mario Manzúquiz. Nelson Semedo. Llega cortando bien y recupera. Hay espacio para Cristiano Ronaldo. Ahí tiene uno al lado. Manzúquiz. Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón. El tiro de esquina será para la becquia señora. Córner que juega en corto. Gran centro. ¡Gol! Con este gol abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Y avance. Vidal. Número 19, Leonardo Benucci. Blaise Matuidi. Mario Manzúquiz. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Y la jugada que no se concreta. Corta bien esa pelota. Es el comandante Cristiano Ronaldo con la pelota. Vidal. ¡Qué manera de perder el balón! Ahí le llega el apoyo. Hace bien. Ahí queda la bocha. Rakitic. Esa pelota levantada va rumbo a Messi. Enorme lo de Leo Messi. Un centro que termina en nada. Cristiano. Y han perdido la pelota. Gran servicio pegado a la banda. Ocasión del empate. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Corner pasado. No, pasarísimo. Alexandro. Blaise Matuidi. Se les acaba de escapar la pelota. Matuidi con un servicio como con el guante. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Vaya, que le pegó fuerte, ¿eh? Encontró el hueco y la metió allá, a la izquierda. Y por ahora la pizarra goza Ciro. Vidal. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Coutinho. Coutinho. Tienen ganas de remontada. Interviene bien, pero la pelota sigue el juego. ¡Gol! Chiellini. Bentancourt. Mario Manzoukiz. Manzoukiz. ¡Voy, le pega! ¡Gol! ¡Gol! Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad, se le acaba de ir ahora. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Alexandro. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Messi haciendo las cosas de Messi. ¡Espectacular! Y esta jugada no llega a nada. Mirolem Pianic. Matuidi. Iván Rakitic. Esta puede ser buena. ¡Ese es Leo Messi! Alexandro. Cristiano Ronaldo. Matuidi. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Cristiano Ronaldo. Blaise Matuidi. Alexandro. Gerard Piqué. Leo Messi. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Se ve en el tiro de esquina al área. Vidal. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Blaise Matuidi. Busquets. Servidito para Messi. Ha estado sensacional el arquero. Colocan tranquilamente la pelota en la esquina de la cancha. Ahí levanta el balón alejándolo del área. El central del partido que señala que hemos llegado. Ahora que comienza la segunda parte, buen momento para preguntarnos si este equipo tiene suficiente ambición como para ir a buscar más. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Atento que mira el arco. Se viene el tiro de esquina, ojo, ojo. Tiro de esquina al centro del área. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Y pensar que imaginábamos un partido parejo, Mario. Sí. Nos han engañado, no solamente a nosotros, también al público. Cuánta imaginación detrás de ese pase. Ahí están buscando el contraataque. Se viene la contra. Matuidi con un servicio como con el guante. Atajador impresionante. Con el disparo ahí nomás. Hablemos de los 45 primeros minutos de Mario Mandzukic, señor Kimpes. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien. Ha hecho un gol. Y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Mandzukic. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene en ocasión. Ha mandado la pelota lejos de su área. Blaise Matuidi. Pegado la banda. Vidal. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. No logra pasar bien la pelota. Coutinho. Coutinho. Una atajada tranquila para el arquero. Mira el empiárez. Ahí va, habilitado para definir. Le han regalado medio gol a Dybala que va encarando. Ahí está Dybala. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Ahora Jordi Alba. Felipe Coutinho. Suárez la tiene. Alexandro. Tienen la bocha y se van volando. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. La pelota. Dybala. Subieron los cabeceadores. Ojo que se viene el córner. Deciden jugar así el tiro de esquina. Cruza la pelota y puede ser. Qué elegante la joyita Dybala. Qué bien la ha hecho. Messi. Rakitic. Uy, qué mal pase dio. Es un genio pasando la pelota. La defensa que sólo ve pasar esa pelota que metió Suárez. Ahora quiere que viste el gol. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Coutinho que cruza la bocha. Va a mandar el pase cruzado seguramente. El rival que responde bien. Mira Lempiálich. Posibilidad de la contra. Ojo. Ahí está. Puede ser para la joya. Va por afuera. Si llega le quedará buena para meter el cintro. Arturito Vidal. Con la pelota Sergio Busquets. Si fuera repartidor de pizza la llevaría a todas antes de los 15 minutos. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Dybala. Un hermoso pase de la joya Dybala. Se ha cortado la jugada. Se ha cortado la jugada. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí está Messi. Ahora Rakitic. Ahora Rakitic. Sin problemas para llegar a esa pelota. Dybala que se tira por el costado. No me voy a poner el traje de médico, pero esto a mí me parece que es de garro. Saca el cintro de la kirman Zuckic. Y ahí van los puños del arquero. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Creo que sabíamos cómo quedaba este partido desde el inicio mismo Ahí lo buscan a Messi Sin problema la bocha para el arquero cuando quiere le tiran un peluche Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota Habrá lateral para la Juventus Míralen Pialic Jo Cancillo Va la pelota larga y parece que va a llegar Astro Boyd tiene una gran oportunidad Llegó la bocha al área y la rechazan Ahí tiene oportunidad para centrar al área Jo Cancillo Y esa bocha va para Cristiano ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Vaya manera de impactar ese balón Se lo encontró y le pegó un frentazo brillante Le vamos a echar la culpa al arquero, Fernando Era imposible parar ese cabezazo Es un deporte de equipo, Mario Pero ahora hay que caerle encima solo a uno, parece Es lastimoso lo que vamos a decir, Fernando Pero el arquero tiene mucha culpa de lo que está pasando ¡Gracias! ¡Gracias! Sorprendente que ante semejante repaso Y han dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad Tiene su riesgo asumido El técnico ha decidido sacar tres y meter tres a la cancha El cinto es que termina con dominio del rival Pero pueden perderla Si el técnico no lo ve, ya lo tiene que cambiar Es que no puede ni caminar con la pelota Y se metió por ahí Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular Venía todo bien y le ha quedado el rival El árbitro señala el final del encuentro La victoria es de la Juve Dos victorias consecutivas Están en muy buen momento A ver cuánto tiempo logran mantener esta racha Contame un poco sobre lo que ha dejado hoy en el campo Cristiano Ronaldo, Mario Bueno, sí, tiene que estar contento Ha hecho un gol, el equipo ganó Vamos a festejarlo En relación a Luis Suárez Ha desperdiciado la posibilidad de ser partícipe del resultado de su equipo Vidal Coutinho Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner Córner que juega en corto Gran centro Gol Con este gol abrimos la cuenta Y espero que sea Maturi con un servicio como con el guante Manchu Kitz ¡Voyle, pega! Gol 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 Messi que metió una muy buena pelota para su compañero Que quiere dominarla Servidito para Messi Ha estado sensacional el arquero A ver si logra mantenerlo Va a tener una sorpresa en el ataque La pelota y bala Subieron los cabeceadores Ojo que se viene el córner Joaquin Silo Y Sabot ya va para Cristiano Ha sido un frentazo bárbaro Corner que juega en corto Gran centro Gran centro ¡Guuuuuuu! Maturi con un servicio como con el guante ¡Guuuuuuu! 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 Saludos a ti listo! Te van a seguir Muy bien Slay Mario Manzú Kitz Manzú Kitz ¡Vá y le pega! ¡Gol! 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 ¡Esa bucha va para Cristiano! ¡Ha sido un frentazo bárbaro! Gracias por ver el video.